Proyectos ejecutivos de la construcción de dos grandes hospitales que serían construidos en el Hospital del Niño Poblano. Uno, de niños, que sería único en el país. Y el otro, un hospital oncológico para niños también, para niños. Es una inversión de cientos de millones de pesos. Pero estamos en condiciones de planear su fondeo y su pago por el tiempo que resta de mi gobierno. Así vamos a ser.